hola amores como estáis vamos con comprita me gusta haceros la comprita para irnos abriendo boca y preparando para antes de la reseña vamos con comprita empaco perfumerías aquí la tenemos no lo ha abierto aún no lo he probado ha llegado la compra hoy mismo así que la vemos yo ya me pongo a testearlo a ver qué tal es este perfume comprida aquí la tenemos saco la factura para ahora deciros precios facturita a ver por lo normal siempre me veis con la caja ya abierta como os digo siempre la suelo abrir y comprobar que pues la compra esté bien pues eso pues una cosa de verificar bien la dejo ahí muestre citas porque ya os digo paco perfumería siempre manda muestras tengo un advances genetik de clinic luego miraré qué tipo de si es crema o si es mascarilla o algo de lancon muy bien oye eso es una marca muy buena cuando me dan muestras citas así en lugar de sobrecitos me alegro porque esto ya me da para probarlo un poquito más las cremitas y siempre las uso me cuido muestre citas le odyssey puré néctar este ya lo tengo en perfume pero bueno pues está bien y este os acordáis yo tengo la reseña que probamos en nuestra pequeña este es de narciso rodríguez forger este es el o de parfum reseñe el o de toilette que es el frasco igual pero en negro así que pues lo probamos a ver qué tal es el o de toilette ya sabéis que muchas veces las marcas aprovechan que sea o de toilette o de parfum para cambiarles el aroma pues oye además en una muestra cita más generosa lo probaremos y lo comparamos vale pero no lo comparamos no sé si tengo todavía la muestra por ahí venga chuchu chuchu venga a hablar tenemos la el perfume de esta compra que vamos hoy que me encanta me encanta sin abrirlo porque a ver me encanta buscar la verdad es que las diferentes tipos de google no me han decepcionado hasta ahora y tengo buenas expectativas con este perfume este perfume que es dot drama good get dot drama y está pues dedicado un poquito al mundo de la moda de kylie cross cross no lo sé cuando haga la reseña lo pronunciaré mejor pero bueno pues si es el dot drama edición limitada de 80 mililitros este por ahora no lo he visto que lo hagan en otro tamaño os acordáis del velvet velvet solamente también era una edición especial solamente lo hicieron en 80 mililitros entonces este igual sólo encontramos en este tamaño tiene un precio de 74 con 95 y creo que prácticamente está igual en todas las tiendas tampoco he visto que sea un producto que al menos por ahora le hayan puesto regalo por compra al menos por ahora vamos a abrirlo ay dios mío qué gusto me da tocarlo sabéis por qué sabéis que no me gusta nada el tacto del terciopelo y todos los wood girl que habían hecho hasta ahora con la leche del terciopelo en la caja me daban los mil males pero esta no y yo soy de las que le quito el plástico y el plástico afuera aquí tengo una papelerita fuera bueno pues ya lo tenemos vamos a ver cómo es que ese de él lo que he leído es que es distinto al al primer good girl he leído que que tiene como que es como más almendrado le han cambiado notas o qué bonito o qué bonito fijaros y señor qué bonito hombre yo no soy mucho de vestir de lunares pero decidme que no es bonito es muy bonito sí señor pues lo que os decía he leído que este perfume es como más almendrado no lo sé si le cambian algunas notas o digamos que las varían en intensidades así que este perfume merece la pena hacerle tanto reseña de él como comparación tanto con el primer good girl y con el good girl leger qué bueno pues yo creo que es interesante no lo voy a probar porque sé que muchas de vosotras ya me leéis la cara ya sabéis cuando sólo con verme el gestillo en los ojos ya sabéis si de verdad me gusta o no así que bueno pues la verdad es que fabuloso hoy qué bonito estaba deseando verlo comprarlo os digo tenía la duda aún de comprar este o el chubán chubb rose edición coleccionista que ese lo voy a comprar lo quiero comprar pero ya me tengo que esperar a la siguiente paga que me dé youtube es lo que hay pagas así que esperaré para para ese momento quizá y dentro de un par de semanas porque youtube paga al 20 algo entonces lo quiero comprar porque ese os estoy oyendo a vosotras las que lo habéis probado ya que es muy bueno que merece mucho la pena yo quiero probarlo tengo ganas muchas ganas de probarlo pero cuando vi este digo es que good girl me llega al corazón y tenía que hacerme con él así que tenemos primero este perfume y ya iremos viendo los otros solamente he hecho esta completa por ahora como os digo ya tengo que esperar a la palita de youtube porque me he comprado este perfume y otro en otro lugar pero los iremos viendo de acuerdo y bueno por supuesto deciros a todos que gracias por preocuparos por mí porque el otro día publiqué algún vídeo y tengo algún alguno grabado que quizá ya estoy un poquito plof pero es que estoy también un poquito cansada y ya no no es sólo por los comentarios y eso sino porque estos días estoy haciendo traducciones de los vídeos y eso me está llevando mucho trabajo mucho tiempo algunas de las marcas que de perfumería han hecho que me han enviado perfumes pues como son de eeuu o de united kingdom y tal pues me dicen que si se puede hacer una traducción al inglés no subtítulos del inglés y bueno pues sí es verdad que utilizo la herramienta de youtube y todo eso pero siempre pero como no es automático tengo que andar frase por frase para crear los subtítulos me hace mucha gracia porque gracias a esto también me he dado cuenta de lo mucho que hablo y a veces me doy cuenta de que me repito demasiado en parte esto me está ayudando para organizar mejor los vídeos y que no sean tan largos porque vosotros imaginaros un vídeo de tres minutos me paso media hora para traducir frase por frase madre mía tres minutos media hora no soy experta de nada y a mí me cuestan las cosas aunque voy a mi ritmo para hacerlas entonces imaginaros cuando llegó un vídeo en el que he tardado 7 8 minutos en hacer el vídeo digo madre mía que voy a pasar aquí una hora entonces bueno me lleva mi tiempo quizá y a veces me veáis un poquillo cara de cansadilla de estar un poquillo plazo y demás no os preocupéis que estoy fabulosamente bien de verdad las cosas se pasan tengo que comprarme vitaminas para mantener más ánimo pero ahí vamos yo como siempre me dicen isa lo puedes hacer así y yo digo venga que vale aunque me lleve mi tiempo y poquito a poco pues yo hago las cosas y por supuesto aprendiendo así que bueno pues nada amigas gracias por estar ahí conmigo prepararemos prontito la reseña de good girl y del perfumito de narciso rodríguez vemos si lo compraría o no lo compraría y nada más amigas bueno un beso muy grande a todos hasta pronto